Bueno, muchas gracias, un placer estar acá en el décimo encuentro. La verdad que haber llegado al décimo, además del significado que el locutor al inicio dijo sobre los jugadores número 10, se olvidó de algunos importantes realmente, el Beto Alonso para Carlos Grosso, Ricardo Bocchini, Osvaldo Patota, Rubén Potente de Boca, si ustedes se recuerdan. Pero bueno, estamos acá en el décimo encuentro y es interesante este panel de discusión, yo estuve anotando algunas dudas, algunas preguntas, me hice algunas preguntas a mí mismo de fitopatología y yo quería compartirlas con ustedes antes de abrir un poco la discusión y el debate. De acuerdo a lo expuesto, seguramente parece que la forma y la elección del manejo de los cultivos, de cómo se hacen los cultivos, tienen un impacto directo sobre los aspectos sanitarios que muchas veces no parece ser claro, pero son significativos. Si en verdad, por ejemplo, analizamos las principales enfermedades en Argentina y tal como fueron expuestos por los expositores, vemos que en realidad hay una significativa influencia de la decisión local o regional o inclusive a nivel del lote. Esto nos distingue, nos diferencia inclusive de los países hermanos como Brasil, Bolivia, Paraguay, donde muchas decisiones y muchos inóculos están compartidos en grandes extensiones por su gran capacidad de inseminación anemófila. El manejo local, por lo tanto, parece ser relevante en Argentina. Y en este contexto se me vienen en mente algunos ejemplos para discutir y, por ejemplo, poner la primera pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el impacto de, por ejemplo, la decisión de elegir cultivares de soja en el año 2009-2010, donde el 60% del área estaba altamente sembrado con cultivares muy susceptibles a la mancha ojo de rana, o la elección de un híbrido de maíz con susceptibilidad a roya o tizón, o el manejo de la fecha de siembra de maíz que se está corriendo cada vez más, hay más de segunda, maíz está ardido, y que cambia el ambiente, por lo tanto, ya hoy podemos hablar de un panorama sanitario de un maíz sembrado en una determinada fecha y un panorama sanitario sembrado en otra fecha. O ir un poco más lejos y hablar del manejo de cultivo y entrar al rubro herbicidas, que hoy parece que está de moda los malesólogos en general. Solo, por ejemplo, en Argentina se usan 300 millones de litros de glifosato por año. ¿Tendrá algún impacto en la relación hospedante-patógeno esto? O, por ejemplo, en el caso de Paracuat y Dicuat, que se agotan los stocks año tras año con las decisiones de doble golpe. Y entonces encontramos decisiones, síntomas de fitotoxicidad que confunden a los asesores, a los productores, encontramos alteraciones fisiológicas en las plantas debidas a las aplicaciones de herbicidas, y estamos encontrando desde la investigación influencias que predisponen biológicamente a un aumento de la intensidad de ataque de hongos de suelo. Y, por supuesto, la más fácil de aceptar entre todos y discutir, la decisión de hacer monocultivo. Y no hacer la rotación. Todas estas decisiones de manejo del cultivo están influyendo necesariamente sobre los aspectos sanitarios. Y lo cierto es que el productor tiene muchas dudas a la hora de decidir un cultivo y tiene muchos aspectos para finalmente tomar la decisión. Por ejemplo, variables climáticas, económicas, políticas, precios del producto, costo de implantación y producción, todo tiene su injerencia. Por ejemplo, acá mismo en la provincia de Córdoba, el tema de las retenciones, impulsó la difusión de un nuevo cultivo, el garbanzo, o en algunas zonas, cebada que nunca se había hecho. Y con ello conllevó aparición de nuevas enfermedades en el país y en esa región. Esto nos lleva a pensar además, por ejemplo, los costos que tiene y que maneja el productor y asesor. Si uno recuerda hace 10, 15 años atrás, el costo para hacer soja era significativamente menor. 15 dólares, 20 dólares, un glifosato, un carbendacín, un triazón, un endosulfán. Los grandes grupos de siembra manejaban homogéneamente sus grandes extensiones interminables, ya con una única decisión monolítica. Hoy las cosas son totalmente diferentes. Inclusive en esa época, hace 10, 15 años atrás, errores, deficiencias, deficiencias, fallas en el control, resistencias o tolerancias que aparecían, eran resueltas con aumentos de dosis o frecuencias de uso. Hoy la cosa ha cambiado por completo. Hoy estamos hablando de que uno de los rubros que más lleva inversión es la protección vegetal. Estamos hablando de casi 150, 200 dólares por hectárea. Hay que controlar con productos nuevos, viejos, combinados, rotados. Hay que pensar en otras estrategias. Y esto entonces lleva a la aparición y confirmación final de la resistencia de muchas plagas, inclusive de hongos. Por ejemplo, estamos viendo una ineficiencia ya en el control de carbendacín con Cercospora quicuchi. Algo que anticipamos 5 años atrás en estos mismos encuentros. Y hoy ya casi se hace muy difícil manejar Cercospora quicuchi con el simple agregado de carbendacín o benzimidazol. Y en maíz, para hablar específicamente ya del cultivo, estamos viendo un cambio en el panorama de enfermedad de maíz, que bien que lo presentó el ingeniero de Rossi. Pero, ¿será por eso que el tizón adquirió más importancia en los últimos años? La aparición de la posibilidad del maíz de segunda o el maíz más tardío, pensando en una expresión mayor de rendimiento, donde cambia el ambiente por completo. Sabiendo, por ejemplo, que 100 milímetros de lluvia desde B7 acumulados, hace una expansión de la lesión de tizón en forma significativa. Entonces, ese cambio de sembrar más tarde en maíz, ¿no significó también un incremento en la posibilidad de que Tizón tenga una nueva chance? ¿Los híbridos que se siembran actualmente, son susceptibles? ¿En qué porcentaje? ¿Cuál es la superficie en el país de los millones de hectáreas de maíz que se siembran con híbridos susceptibles? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo es el comportamiento de esos híbridos? Si bien ya se ha mostrado una depositiva y la posibilidad de contar con alguna información, el productor verdaderamente a la hora de tomar una decisión, ¿conoce cuál es el comportamiento del híbrido? ¿El semillero se lo expresa, se lo comenta, las instituciones están presentes? ¿Por qué crecieron las pudriciones de raíz y tallo en maíz? Si no eran tan importantes. No eran para nada importantes. Es más, podemos seguir insistiendo con el tratamiento de semilla. Si bien de Rossi explicó los tratamientos de semilla y mostró los cambios de fungicida. Hay una pregunta que quedó latente. El tratamiento de semilla en maíz fue extrapolado de otros países, sin duda. ¿Atendiendo la problemática nacional en el nuestro? ¿Qué pasó con fusarium en semilla durante tantos años en el cultivo de maíz? ¿Cuál era el efecto de esas oscuras semillas? ¿Cómo se produce maíz para semilla en nuestro país? ¿Se alquila un campo durante tres años, se hace riego y se construce la semilla de maíz bajo monocultivo? ¿No es un círculo vicioso? Las manchas que aparecen en maíz, que ha generado tanta inquietud, tanta bravura, tanto apasionamiento, y aparecen las bacterias como un protagonista especial dentro del complejo de manchas. ¿Todas las manchas son bacterias? ¿Hay manchas causadas por herbicidas que pueden confundir a las bacterias? ¿Hay lesiones mímicas que son el resultado de mutaciones genéticas de algunos híbridos que ante una alta temperatura y radiación y suelos saturados expresan lesiones idénticas, les puedo asegurar, a las bacteriosis? ¿Hay estrés abiótico que está generándose en maíz por los cambios climáticos que también generan lesiones? ¿Cómo hacer un diagnóstico rápido, efectivo y a campo para evitar estas confusiones? ¿Cuál es el daño que causan eventualmente las bacterias? Los fungicidas en maíz, otro tema también interesante. También fue presentado acá cómo nació un poco el impacto y fue bastante parecido a lo que pasó en Estados Unidos, no lo que pasó en Brasil. En Brasil comenzó a usarse fungicidas en el año 2000, 2001, una epidemia significativa de cercospora seamaida y cercosporiosis en Goiás. En Estados Unidos a partir del año 2005 comienzan a usarse fungicidas casi sorprendentemente como una consecuencia de sobrar stock para la roya asiática, algo semejante en algunos aspectos a nosotros. El primer ensayo de fungicidas fue realizado en el año 2000, 2001 y solamente en aquellos lotes que iban para formar semilla. ¿Por qué en Estados Unidos hay una tendencia de recomendar estrovirulina sola? Yo nunca me lo puedo entender eso. Uno revisa los trabajos científicos, las recomendaciones en las universidades de extensión y siempre recomienda estrovirulina solas, por supuesto que son los primeros en reportar resistencia a los hongos. Si uno habla de la resistencia a los hongos, Estados Unidos es el primer país que reporta todo el tiempo resistencia de hongos a estos fungicidas. ¿Qué criterio hay que usar para usar fungicidas? ¿Qué es lo que el productor y el asesor dispone? ¿Cuál es el aporte de las carboxamidas? Ahora que han salido como triple mezclas o dobles mezclas, ¿cuál es el aporte real que van a hacer? En monitoreo de maíz, ¿qué es lo que se está haciendo más falta? El concepto de manejo de cultivo que quedó claramente establecido es un aspecto esencial. ¿Cómo romper la lógica de entender a una enfermedad como tizón versus roya, donde roya entra innumerables veces a una hoja y tizón quizás pueda entrar una, dos o tres y crecer en tamaño y crecer en extensión y eso acomoda, tranquiliza, adormece la decisión de usar un fungicida en el caso de tizón? Y ustedes lo padecen porque han demostrado en sus preguntas que han llegado tarde muchas veces en las aplicaciones. En soja, algo muy importante, ¿por qué cuando uno revisa los rendimientos que se lograron a lo largo de la historia, en trigo, maíz, cebada, son altísimos los techos? De 5.000 a 10.000, de 7.000 a 12.000, de 3.000 a 5.000. ¿Por qué en soja no parece que el techo no está creciendo acompañando los aumentos que sí ocurren en otros cultivos? ¿Es el mejoramiento? ¿Es la especie botánica que no da para más y presenta solamente un techo? O quizás los hitos que presentó Norma a medida que fue transcurriendo la historia fueron también los encargados de reducir y achatar ese techo. Esclerotinia, cancro, roya, macrofomina, manchojorrana, enfermedad de fin de ciclo. Y ahora un crecimiento constante y por supuesto intensivo de las pudriciones de raíz y tallo. Y si observan pudriciones de raíz y tallo, sí, por doquier. ¿Están cuantificados los daños? Pocos, pero son importantísimos. ¿Por qué están creciendo? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Es la siembra directa? ¿Es el monocultivo? ¿Es la insistencia con un mismo cultivo? ¿Es el uso de herbicidas? ¿Es la falta de micronutrientes? ¿Es un mundo oscuro, ignoto que hay sobre el suelo que todavía no lo hemos podido descifrar? Estos hongos de suero son la máxima jerarquía para sobrevivir y garantizarse en el tiempo agrícola. Tienen estructuras de resistencia, microesclerocios, clamidósporas. Tienen hasta a veces más de 500 hospedantes. Hoy Norma presentaba aquellos futuros hospedantes de la muerte súbita que están siendo confirmados inclusive en los últimos años. Vicia, trigo, alfalfa con muerte súbita. Lotes que vienen de maíz tienen más muertas súbitas que los que vienen de soja sobre soja. Entonces me parece que esto es un aspecto que hay que discutir. El por qué y por qué son de difícil manejo. No hay fungicidas que vayan a las raíces. Múltiples hospedantes. La retracción ya no es suficiente. ¿Por dónde va a pasar la solución de estas pudriciones de raíz y tallos? Por la resistencia genética, por el control biológico, por los tratamientos de semillas, por la supresividad. ¿Por dónde va a pasar? ¿Por una suma de todo eso? La nutrición. Siempre fue mirada esperando que se exprese el cultivo un máximo potencial de rendimiento. Requerimientos para la fotosíntesis, el nitrógeno, el potasio, el manganeso. Pero poca es la mirada hacia cuál es el impacto en la interacción hospedante patógeno. Un aspecto central, magnífico para estudiar. A pesar de que no haya déficit de potasio en el suelo, como dicen muchos especialistas de fertilidad, nosotros comprobamos que el agregado de potasio a la hora de la siembra disminuye significativamente el ataque de algunos hongos de suelo como es macrofomina. Y cuando buscamos la hipótesis y el por qué de eso, en definitiva, hacemos los cortes de raíz. El engrosamiento de la pared celular, yo les puedo asegurar que es magnífico por el agregado de potasio. Eso hace que entonces ofrezca una resistencia estructural al ataque, a la invasión y a la infección de estos hongos. Por ejemplo, solamente para nombrar eso. ¿La resistencia genética resolverá problemas o siempre vamos a recurrir a los fungicidas? La historia de la fitopatología transcurrió entre peleas de grupos. Los que dedican al mejoramiento creían tener todo en sus manos y decir yo resuelvo todo con resistencia genética. La naturaleza demostró que no es posible. Aparecieron los especialistas en biotecnología. Vamos a resolver todo con la biotecnología. En fitopatología todavía no hay ningún evento que permita manejar enfermedades fúngicas ni siquiera bacterianas. Ninguno, ninguno. ¿Cuáles son, en definitiva, en respecto al tratamiento masivo de semillas? Y perdóneme, a mí me han dicho que haga lío. Como dice el Papa Peralta, ¿no? El tratamiento masivo de semillas, claro. Las ventajas son aminorar la infraestructura, la logística, la rapidez, la facilidad, la comodidad, viene ya todo listo. Pero, ¿todas las semillas merecen la misma dosis del mismo fungicida? Pregunto. ¿Todos los suelos tienen el mismo potencial de inóculo para poder ser contrarrestado desde la semilla? ¿Por qué esta cuestión masiva que tiene grandes ventajas para el productor, también las va a tener técnicamente? Para discutir, para analizar. ¿Cuáles son los criterios de uso fungicida? Revisen los trabajos científicos del mundo y van a encontrar conflictos, controversias, nada claro en definir cuál es el momento de control. Hay un exagerado protagonismo del hospedante a la hora de tomar decisiones de fungicida. Hay un protagonismo del fitocentrismo que expulsa a la fitopatología en la construcción de una decisión de manejo sustentable en el uso de fungicidas. Todos los trabajos científicos hablan de una ventana de aplicación R3 a R5, a partir de BT en adelante, a partir de B8, B10 en maíz en adelante. No existe esta construcción de criterio racional y sustentable. Hay un exagerado protagonismo del fitocentrismo pensando que los fungicidas son solamente destinados para los pedantes, cuando en realidad es un arma poblacional para manejar poblaciones de hongo en poblaciones de planta y esto lo estamos dejando de lado. Hay una sobrevaloración también, y ya con esto termino para abrir el panel, hay una sobrevaloración exagerada del inóculo externo en Argentina. Yo lo he visto en las recorridas de los campos. No se toma en cuenta, no se le da el exacto valor a la importancia de hojas inferiores enfermas, a una planta enferma en el propio lote, y se exagera con respecto al inóculo foráneo. El inóculo foráneo, el que trae el viento, es importante para la primera infección, pero las infecciones secundarias, el inóculo secundario, responsable de la construcción de la epidemia, proviene indudablemente de las propias plantas y hojas enfermas de su propio lote. Considere, valore la infección interna de su propio lote, por favor, a la hora de la toma de decisión. Es clave el manejo. ¿Qué pasará con la mancha anillada en soja? En Bolivia, en Brasil, están desesperados con esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasará en Argentina? Ya hay reportes en el norte, reportes en parte de la región pampeana. ¿Cómo siguen las enfermedades ahora en más? Y la resistencia al uso de fungicidas, tenemos acá a Dirceu como un ejemplo concreto en su relato de lo que está sucediendo y en el cambio de discusión que hay en Brasil respecto a los fungicidas. Se están usando clorotalonil, manco-cep mezclado con estrobinas y triasol, porque no pueden dominar la roya asiática, porque ya está comprobado que roya del trigo, roya de la soja, han mostrado pérdida de sensibilidad a las moléculas. Está demostrado claramente. Acá, ¿estamos previniendo algún aspecto relacionado con eso? Seguimos con los chorros de carvendacín, de cipermetrina, del manejo por fenología preventivo, en ausencia de la enfermedad. Y finalmente, para ambos cultivos, ¿de aquí a cuántos años vamos a tener las preguntas que han llegado aquí en el email que tienen que ver básicamente cuántos son los daños que causa tizón, cuántos son los daños que causa bacteria, cuánto me causa daño roya, las funciones de daño y los diferentes umbrales. Y pensar también, por ejemplo, agregando las otras preguntas, que lo que me llamó la atención es que la mayoría de las preguntas tienen que ver con el control específico de un determinado patógeno, desvinculando el sistema cultivo, desvinculando el otro grupo de enfermedades. Pero voy a leer algunas, por supuesto. ¿Cuál fue la magnitud de daño de la bacteriosis en maíz? ¿Se puede saber cuánto es el daño o la causa? ¿Se justifican los tratamientos de enfermedades que afectan a la espiga de maíz? ¿Hay evidencia sobre la respuesta en soja en aplicaciones tardías? ¿Hay estudios de cuánta producción se va a perder este año por las fallas o demoras en las aplicaciones de fungicidas? Teniendo en cuenta las abundantes lluvias caídas en el área central y norte de Córdoba, ¿qué se espera respecto a la calidad de semilla? ¿Cómo controlar fusarium? ¿Cómo controlar risoptonia? ¿Cómo controlar diplodia? ¿Cómo controlar el xerohilo y no el tizón? En fin, esta apertura del panel con esta serie de preguntas en este contexto, en este escenario, a mí me gustaría que empecemos a compartir entre todos, levantemos algunas preguntas ya vertidas de todas las que hubieron y podemos comenzar, si te parece Norma, con una pregunta que es clara y que apareció en distintos congresos, Norma. En distintos congresos. Y tiene que ver básicamente con la arroya asiática de la soja. ¿Es una falsa alarma? ¿Es preocupante la arroya asiática verdaderamente? ¿Puede reemerger y destruir como puede suceder con manchas de ojo de rana? ¿O puede nos estar pasando lo mismo que en Estados Unidos, donde la enfermedad no aparece, donde los índices térmicos demuestran que está restringida, donde no tenemos inóculos porque no tenemos soja de invierno ni operantes alternativos, y donde recibe una gran cantidad de fungicidas Brasil, Bolivia, Paraguay y el inóculo que llega a Argentina, entonces es poco? La pregunta es para vos, que estás teniendo recolección de datos de arroya y volviste a alarmarte un poco. Bueno, Marcelo, sonríe, porque en realidad siempre en el ámbito local y regional nos dicen otra vez con la arroya y aún en un seminario que hubo hace poco. En realidad, todo lo que ustedes han visto está documentado. La arroya asiática existe, la arroya asiática está, está todos los años, todos los años en el NEA. Estoy segura que está en Córdoba, se llegó hasta el sur de Buenos Aires cuando hay vientos que la llevan, o sea, es una enfermedad que está presente. Lo que yo siento es como que tiende a querer taparse que existe. ¿Y cuál es la preocupación de un investigador que no es futurologo y no sabemos qué puede pasar, pero los patógenos tienen la habilidad, la estrategia de cambiar? Entonces, si tenemos estos niveles tan altísimos, por supuesto que no afecta a la mayor producción de millones de toneladas de soja que está en el centro, en el área centro sojera argentina. ¿Por qué hay escape? Porque la soja de los grupos tres largo, cuatro, cinco, escapan a la llegada de la arroya. Que viene, ya está demostrado, desde los estados del sur de Brasil, pero el NOA la puede estar recibiendo desde Bolivia, el Chaco y Formosa la puede estar recibiendo desde el Paraguay. Y hay dos aspectos fundamentales. el vacío sanitario que impuso Brasil a través de las leyes, efectivamente, hizo que hasta esta campaña veamos bajos niveles de roya. Alta incidencia, alta prevalencia, lotes que vemos, lotes que tiene roya. Entonces, Norma, perdón que yo te interrumpa, ¿es una falsa alarma? ¿Hay que estar atenta? ¿Hay que seguir monitoreando? ¿Remerge la enfermedad? yo creo que, quiero decir el otro aspecto, que es el que vos acabas de mencionar, Brasil no tiene cómo controlar la roya de la soja. Ahora pensamos, ¿cuánto de esa generación de inóculo que viene en circulaciones de aire puede llegar a Argentina en los próximos años? La doctora Claudia Godoy acaba de anunciar todas estas insensibilidades que tiene Facopsora, Paquirrisi a los fungicidas. Entonces, finalizando, tenemos herramientas, seguimos monitoreando, hay alertas, la conocen a la enfermedad y nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir publicando que está presente en qué niveles y vamos a intentar, como lo hemos hecho hace una semana, de que vuelva aquel mapa famoso del SINABIMO para que todos sepan que está apareciendo y que puedan monitorear y efectivamente valorar cuánto hay de roya en sus lotes. Bueno, bárbaro. Sí, les pedimos, por favor, a los que van a aportar que sea cortito, así podemos avanzar. Sí, cortito. Así como decía Norma, hacía varios años que en la región centro-norte de Córdoba no teníamos problemas de roya, pero este año la pudimos determinar hasta Villa María, es decir, toda la región centro-norte de Córdoba no llegamos más al sur, pero está. Y como decía Norma, reforzar la idea, siempre se pueden ir acomodando los patógenos. Una de las problemáticas, por ejemplo, el roya maíz, sabemos que cuando hay temperaturas altas no sigue evolucionando y hemos visto que evoluciona, no ha sido grave problema, pero hasta en Villa María y el Río Seco, donde las temperaturas son tan altas que no tendría que seguir evolucionando, pero se está acomodando. Este año también lo que se observó es que hubo un uso intensivo para enfermedades de fin de ciclo y que eso también de alguna manera posibilitó una disminución de la intensidad de ataque. Vamos a tocar ahora maíz y la pregunta es tanto para Roberto, para Norma, para Diego, para Gabriel, en general, es por qué aumentó el tizón en los últimos años. El cambio de ambiente por la fecha de siembra fue significativo, ¿cuál es el porcentaje de híbridos que se siembran susceptibles para que el productor conozca? Y agregamos, para ser corto y ya cerrar de alguna manera esta segunda pregunta es el tema bacteriosis. ¿Cuáles son los daños? ¿Son todas bacteriosis las manchas que se observan? Bueno, yo tomo el tizón de la bacteriosis y te la dejo a Agostino que sabe mucho más que todo. Yo creo que esto es cuestión por ahí el productor espera o los técnicos esperan lo que hay de moda. La rueda de la soja en su momento, por ejemplo, fue la moda del cuco y como no apareció apareció una falsa alarma y esperamos la noticia como que tipo venganza que no apareció y estamos todos contentos y las enfermedades están. Cada enfermedad va a estar de acuerdo a lo que le indica el clima. El primer gráfico que nos mostraron a todos cuando hicimos algo de fitopatología tenía que ver con el triángulo en el cual está involucrado el ambiente y el ambiente nunca le damos bolilla. Esos calores tremendos que hizo el fin de enero que todos casi nos morimos no es para que salga la televisión que hacía 45 grados de sensación térmica en Buenos Aires. Era para saber que las bolillas van a volar más lejos, que los hongos se van a reproducir más aquello que les gusta el calor si hay humedad. Todo ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. El tizón, obviamente, en el norte de Córdoba con la cantidad de lluvia que había, con la cantidad de maíz de segunda que hacemos, a pesar de sembrar híbridos cada vez más tolerante porque la gente ya lo viene haciendo hace 3 años, lo mismo por presión podemos tener sorpresas. Por eso se insiste en el tema del monitoreo. Las noticias hay que tenerlas pero no agarrarlas y tomarlas como moda sino meterse a laburar. ¿Qué pasó? Este año veíamos viendo tizón, en enero, no aparece, medio de febrero no aparece tizón, no olvidemos de tizón. ¿Qué apareció? Cogollera, todo metido con la cabeza mirando a Cogollera, el tizón nos pasó por arriba. Y además, no nos fijamos que todo febrero estuvo nublado cada uno de los días de febrero, solo un día salió el sol. Entonces, cada manchita de ese tizón, yo no sé si vale por doble, por triple la intercepción de lo que te hace porque encima no tenés luz para llenar granos. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que nos van a hacer o una integración de males que nos toquen a los cultivos que hay que integrarlos. No le sumemos a eso maleza y otras cosas más, pero hay que integrar, hay que meterse a laburar, a llamar al que sabe, porque no podemos saber todo, pero hay que llamar al que sabe y asesorarse e involucrarse en todo este tipo de cosas y no meterse en lo que hay de moda. Solo una cosita más de tizón. Es decir, hace más de 7 años que el ingeniero Gustavo Guerra fue viendo qué es lo que pasaba con Roya, vio en el centro norte de Córdoba que realmente tizón era una cosa muy importante. Lo único que faltaba que hubiese eran condiciones para que sea muy importante. Como decía recién Diego, el problema está y hace mucho que está. Los datos que podemos tener porque Marcelo preguntaba cuántos son los híbridos que están sembrados. En esa época cuando empezamos a hacer los perfiles sanitarios, más del 70% de los híbridos que estaban sembrados eran muy susceptibles. Ahora, en el momento, en las últimas campañas estamos alrededor de un 25, un 30% de híbridos que son muy susceptibles. en Córdoba, en el centro norte de Córdoba. Solamente en el centro norte de Córdoba hubo un recambio de materiales muy grande. Pero también es marcado que frente a la presión que tuvo este año, la gran mayoría de los materiales se vieron muy enfermos. Y hablando un poquito de bacteriosis, ¿sí? para cerrar ese tema o no, normal. Bueno, en el caso nuestro el problema de tizón, ustedes saben que ha aumentado la superficie sembrada con maíces de segunda porque veníamos con maíces de primera con años de déficit hídrico y además existen una cantidad de razones de ventajas y desventajas que tiene el maíz de segunda. En cuanto a híbridos, nosotros también tenemos ataques en siembras de primera pero lo que vemos en los últimos cinco años es un gran crecimiento y aproximadamente el 50% de los híbridos de las diversas redes que nosotros evaluamos son o susceptibles o moderadamente susceptibles. Y al igual que en soja también la elección de los híbridos es como que con pocos híbridos se siembran unas grandes superficies lo cual lo hace más grave. Y además existen razas que se están estudiando entonces no sabemos qué es lo que está pasando pero materiales que el año anterior o la campaña anterior eran resistentes este año fueron destruidos por el tizón en siembras de segunda. Importante el dato. Roberto. Estábamos con la pregunta en relación a si todas las manchas que uno observa sospechosas terminan siendo bacterioses cuando en realidad hay manchas por herbicidas hay manchas por estrés abiótico hay manchas o llamadas mímicas que son mutaciones que se producen en un sector de algunos genes y especialmente de algunos híbridos ante situaciones de alta temperatura radiación o suelos saturados y que después terminan necrosándose y aparecen bacterias por encima o también lesiones por herbicidas las famosas estas manchas blancas donde ha habido mucha discusión y sigue habiendo vamos a escuchar y vamos a debatir entonces este tema. Bien, tal cual como decía Marcelo es decir hay muchísimas cosas no es solamente bacteriosis y no es lo más lo más importante hay algunas que son solamente estas manchitas blancas que pueden ser bacteriosas y están relacionadas con derivas que pueden ser fitotoxicidades si sin lugar a duda no vienen evolucionando muy mucho y nosotros las catalogamos como cosméticas como que están que llaman la atención son las que más consultas generan pero no es lo más importante si hay otro tipo de síntomas que si son causados por bacteriosis también como decía Marcelo vemos muchísimos mímics o mímicas hay respuestas al ambiente todos estos años fechas los híbridos están acomodando este cambio de fechas de siembra todos los años son distintos no hay campañas que sean iguales esta campaña por lo menos en nuestra región la radiación fue bajísima vemos que los híbridos responden distintos generan síntomas distintos pero fuera de eso es muy grande como viene evolucionando síntomas que son causados por bacterias estamos haciendo trabajo en conjunto con distintos investigadores en que nos intercambiamos muestras llevamos a determinar a centros específicos que trabajan en bacteriología y están determinando que hay bacterias que son importantes lo importante de esto es saber que están saber que están causando síntomas y que quedan en el rastrojo que año a año vemos que viene evolucionando y que de alguna forma u otra hay que ponerse a trabajar para tratar de ver cuáles son las pérdidas que está causando no hay muchos híbridos que se enfermen muy mucho pero en esos híbridos que se enferman realmente las diferencias son importantes cuando hablan de pérdidas o nos preguntan por pérdidas es muy difícil de determinar porque necesitamos corroborar qué es lo que pasa en una isolínea sana con respecto a las que está enferma entonces cuantificar el daño es bastante complicado lo que estamos haciendo por ahora como para tener datos de híbridos muy susceptibles con mucha bacteriosis es ir y hacer cosechar plantas apareadas plantas que están muy enfermas con bacteriosis y plantas que casi no tienen síntomas y tratar de ahí de tratar de determinar cuál es el potencial de rinde que tendría que tener si no estuviesen enfermos son datos muy básicos hay que seguir trabajando pero en materiales que nosotros hemos medido hasta un 6% de pérdidas solamente por esas bacteriosis pero hay que seguir trabajando y mucho agrego simplemente que hace entre 3 y 5 años que lo que nosotros llamamos bacteriosis y ustedes en el campo pueden comprobar la presencia dejando de lado las lesiones mímicos dejando de lado las manchas circulares manchas blancas etcétera es lo que llamamos el rayado o estriado bacteriano que si van muy temprano al campo o al atardecer pueden ver los exudados musilaginosos pegajosos que le dan la evidencia casi total de que estamos en presencia de bacteriosis lo que sí es importante es que estamos trabajando y que este problema lo están viendo los investigadores desde La Pampa hasta Córdoba entre Ríos Buenos Aires Córdoba está creciendo y siempre lo estamos viendo en los últimos años asociados a las tormentas por la importancia que tienen las heridas en la penetración pero esto no era común pero ustedes deberían ya saber que el rayado o estriado bacteriano con coloración dorada verdosa y exudación muy pegajosa es de lo que nosotros estamos hablando y que hoy está en proceso de identificación por distintos grupos que trabajan con estudios microbiológicos y moleculares para conocer la identificación precisa o si estamos en más de una bacteria gracias Norma por favor tenemos que hacer cortita la respuesta nosotros nos asignaron 40 a 50 minutos Beto en teoría y empezamos 10 y media querés cortar 5 minutos entonces para cortar bien pero hay una pregunta también que quedó digamos latente y tiene que ver básicamente con las semillas acá Gabriel presentó la característica de la posibilidad de control biológico y las preguntas surgen el control biológico en un cultivo extensivo es factible es factible en maíz en soja también además de lo que presentó él en trigo por ejemplo Gabriel entonces podrías vos pensar cuál es o expresar el pensamiento que se tiene sobre el control biológico desde la semilla en cultivos extensivos porque la verdad que no hay muchos trabajos en el mundo de manejar algunos hongos a partir de control biológico en un cultivo extensivo sí bueno como yo les quería comentar como les comenté hace un ratito nosotros siempre trabajamos en esto somos bastante prudentes somos uno de los líderes del mercado en cuanto a lo que es el tratamiento de semilla especialmente con productos químicos con lo cual cuando se nos vino a plantear esta nueva estrategia esta nueva herramienta por parte del INTA que es el responsable de empezar a incluir este tipo de control también nos generó esa misma pregunta a nosotros habrá posibilidad de empezar a incluirlo bueno para eso contratamos a una persona a una científica que es fitopatóloga a su vez seguimos con el INTA seguimos con distintos otros centros y estamos viendo muy buena eficiencia de control pero muchas veces vemos que no alcanza de que hay que sumar es una herramienta una alternativa que contamos hoy para alguna determinada patología o algún determinado patógeno pero en otras oportunidades como por ejemplo en lo que es el cultivo de soja muchas veces vemos de que no alcanza es decir hay que combinarlo con otra estrategia y no solamente estrategia de control sino también estrategia de manejo bueno hemos tratado con las presentaciones y con este panel final de abordar inclusive de dejar preguntas para discutir y analizar en un pequeño futuro inclusive en el corte seguir hablando de este tema así que yo agradezco a todos los que han participado y por supuesto felicitar al décimo encuentro muy bien muchas gracias gracias Marcelo gracias ingenieros muy amables DuPont líder en innovación tecnológica gracias a todos y gracias a todos